Luego que se diera a conocer una reunión entre el presidente del organismo judicial Oscar Cruz y el alcalde de Esquipulas Palo Gordo, Exadías Ramos, quien es requerido en la extradición por Estados Unidos donde es señalado de la supuesta comisión de delitos de narcotráfico en dicho país, el sindicato de trabajadores del organismo judicial expuso su postura al respecto, ya que su secretario general también participó en la reunión. Por medio de un comunicado, estos aclaran que el sindicato fue quien solicitó la reunión y promovió la misma. Lo que pretendemos es el bienestar de los trabajadores del organismo judicial y en relación que el inmueble arrendado, que actualmente ocupa el juzgado de paz del municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos, no cumple con las condiciones de infraestructura, como organización nos dimos a la tarea de buscar apoyo dentro del municipio y la comunidad representada por sus líderes accedieron a apoyar para la donación de un terreno, explican. El sindicato hace ver que ni ellos ni Cruz conocían que Exadías Ramos tuviese o no expedientes abiertos en su contra. Se hace la aclaración que dicho bien inmueble pertenece al Estado de Guatemala, no es propiedad del señor alcalde como tampoco será del señor presidente del organismo judicial. Dicho bien inmueble será de utilidad para la comunidad de dicho municipio, manifiesta el sindicato. A un momento aún se espera conocer cuál es la decisión técnica que las autoridades del organismo judicial deben dar para aceptar el ofrecimiento del alcalde y cuál será el accionar en el lugar.